Buenas noches a todos, bienvenidos el día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿El audio está bien? Disculpen la pequeña demora, pero no suele suceder. Estaban atascados en el tráfico algunas personas que van a pasar. No quiero decir nombres. Para no exhibirlas. Pero bueno, vamos dentro todavía de la agenda, no tan sacrados. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Bienvenidos, por favor, a todos, prestando atención. Bienvenidos otra vez. Hoy, como sabemos, es el mes de marzo, el día que se conmemora a la mujer. En marzo conmemoramos a aquellas mujeres cuyas acciones causaron gran impacto en diversos aspectos alrededor del mundo. El camino ha sido difícil para ellas, pero nos han demostrado que no conocen los límites. Es por eso que Datalab conmemora a las mujeres que dieron grandes cosas a la ciencia, pero también celebra a las mujeres que en la actualidad siguen luchando y aportando a nuestro mundo tecnológico. Entonces, hoy tenemos una combinación entre una gran speaker y amiga también que es mujer. Y admirable su trayectoria dentro de todo. Y pues también aparte, promocionando y apoyando todos los impulsos estudiantiles, partes de esto. Entonces, bueno, algo de Datalab, a lo mejor a mí es el que ven más seguido aquí enfrente, pero atrás vemos un equipo completo. Que yo nada más oye el rostro aquí. Pero desde Jorge, el más dedicado, que pueden ver que está atrás con todo un sistema impresionante. Checando que el streaming esté funcionando correctamente. Igual, Armando, Juan Carlos. Próximamente les vamos a dar rostros para que los puedan ir ubicando. Porque no todos de ellos traen la playera Datalab. Afortunadamente es algo que también queremos motivar. Somos una comunidad. Entonces, el staff se han ido integrando nuevos integrantes los últimos meses. Y eso es algo que ha venido a aportar muchísimo para ayudarnos. Gente que está ahí todo el día. Oye, yo también quiero ayudar. Y nosotros, eso es lo que necesitamos. ¿Verdad, Bayron? Entonces, también para que ustedes sepan que es una invitación abierta para cualquier persona que quiera integrarse a la comunidad y ser parte del staff. Es bienvenido. Somos un equipo desde estudiantes, profesionistas. Y lo único que queremos hacer es abrir un espacio para poder compartir ideas y poder compartir conocimiento. Y todo esto relacionado dentro del área de la ciencia de los datos. Que, como sabemos, es inmensa y abarca demasiados temas. Así que podemos echar para arriba todos los temas que nosotros queramos mencionar. Entonces, bueno, esta es una invitación para todos. Bueno, los patrocinadores que nos hospedan, por ejemplo, el día de hoy aquí. Pues es Central Bosch. Entonces, también más al rato ellos nos van a patrocinar las pizzas y las chelas. Entonces, también es un plus. Yo sé que no vienen solo por eso. Vienen por el contenido que estamos viendo. Muy bien. Bueno, este mes, si vieron, tuvimos temáticas ya sea por talleres, igual por concursos y demás. Que otorgamos becas de parte de Talentland. Esto fue en conjunto con Epicentro, con la Secretaría de Ciencia e Innovación. Entonces, entre los dos, ellos nos aportaron las becas y nosotros nos encargamos de dárselas a toda la comunidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque somos una comunidad que está creciendo con un número importante, principalmente. Entonces, también por eso era una forma de gratificación hacia la comunidad. Que fueran becas 100% sin camping. Pero bueno, casi el 100%. ¿Qué va a haber? Va a tener la Secretaría y Epicentro, dentro de Talentland, un espacio. Entonces, ustedes pueden checar sus workshops. Hay workshops de todo. Entonces, si ustedes quieren, pueden checarlo en la página. Pues, Talentland, desde el 2 al 5 de abril. Entonces, de parte solo de Epicentro, son 32 talleres y charlas. Entonces, pues todos están invitados a asistir. Pero bueno, también Datalab está presente. No crean que nos vamos a quedar fuera. Entonces, también los estamos invitando. Porque nosotros vamos a tener un panel dentro de Talentland. Organizado por nosotros. Y bueno, realidad o ficción, los peligros de la inteligencia artificial. Entonces, vamos inmediatamente después de la presentación de Sofía. Así que creo que queda doc. Para mostrar si es cierto o no y hablar de estos temas. Vamos a tener gente interesante de diferentes ámbitos. Desde el punto de vista tecnológico. Desde el impacto social. Así como también el impacto técnico. Entonces, va a estar interesante este panel. Y pues todos están invitados. Todos los que vayan a asistir a Talentland. Dentro de las fechas. Es el miércoles 4 de abril a las 3 de la tarde. Es cuando vamos a estar nosotros ahí. Va a durar una hora. Va, entonces están invitados. Y bueno, Code GDL. El fin de semana pasado hubo un evento llamado Code GDL. Fue la primera versión. Entonces, es un evento organizado por estudiantes. Para estudiantes. Entonces, esto tiene gran valor por ser también la primera edición. Y bueno, aquí traemos a uno de los representantes que nos invitaron de mentores. Y pues vamos a darle, cederle la palabra para que nos platique un poco. Por favor, un aplauso. Bueno, pues qué tal. Mi nombre es José Carlos. Soy estudiante del Tecnológico Monterrey. Y formo parte de un grupo estudiantil. Específicamente pues del ACM. Desde el año pasado comenzamos nosotros a imaginarnos como. Que queríamos hacer un evento que esté relacionado con Data Science. Porque desde hace mucho que nosotros hemos participado en hackatones. Y nunca se le da ese enfoque técnico o pesado que nosotros nos gustaría tener en los hackatones. Y dijimos, no, pues queremos hacer algo diferente. Algo que no solo involucre la parte web. Queremos meternos un poco más en un reto que de verdad te enseñe. Algo de Data Science. Porque en las universidades no se ve o no se practica muchos estos temas hasta que sales en maestría. Entonces, queríamos enfocarlo también en la parte de los estudiantes. Y pues comenzamos a idear el hackatón. La verdad es la primera vez que hacemos uno. Y lo planeamos como hacer por años. En esta ocasión fue el tema de Data Science el que surgió. Pero, digo, en nuestros hackatones queremos también cubrir varios temas diferentes. Que no sean nada más el enfoque, el desarrollo web o sacar alguna idea. Pues CodeGDL inició primero invitando gente por Facebook. Después los invitamos en las mismas universidades. Fuimos a universidades a platicar también acerca del evento. Y sí logramos acumular un grupo de gente de distintas universidades para participar en el evento. Hubo dos retos diferentes. Todos enfocados en Data Science. No pudimos sacar algo diferente. El primer reto fue propuesto por nosotros y lo armamos junto con los de Data Lab. Y era sobre la predicción de los datos de la contaminación del aire en la ciudad de Jalisco. Queríamos hacer como algo básico. Para los que no sabían nada sobre cómo leer datos, cómo predecirlos. Era algo sencillo, en mi opinión. Que pues una revisión lineal o algo a lo que se les ocurriera. Y pues obviamente la parte del graficado, la parte de limpiar datos, es como parte importante del momento del análisis. También nos acompañó Oracle como patrocinador. Y ellos pusieron un reto de... Sí, de mi visito. Bueno, los dos retos eran trabajar con datos públicos. Y ellos eran con el... Sí, de la plataforma de mi visito era sacar datos públicos para obtener como patrones. O lograr como predecir también, de alguna forma, los clústeres que se hacen en la data dentro de los datos de mi visito. Y pues hubo dos ganadores de cuartos de mes, sorprendentemente. Digo, para un tema algo así de complicado. Se aventaron algo bastante robusto. Y pues, no sé qué más decir. Ya, creo que está bien. Gracias. Un aplauso, por favor. Entonces, bueno, como lo comentó, fue una grata sorpresa ver también que alumnos de cuarto semestre supieran utilizar su conocimiento y las herramientas que tenían para dar ese boom. Y no eran solo estudiantes del TEC, eran de varias universidades. Lo curioso es que le ganaron a chavos de semestres más arriba de la misma carrera. Entonces, también ese tiene un valor agregado. Y nos van a traer y presentar qué fue lo que lograron hacer en 24 horas. Lo importante siempre aquí, y es algo que quiero dejar en claro, es, eran temas que a lo mejor ellos no sabían nada antes. O tenían una idea general, pero no un conocimiento profundo. Y en 24 horas lograron hacer lo que nos van a presentar hoy. Entonces, creo que eso es de gran valor agregado. Porque hasta ellos mismos se dieron cuenta que lo que faltaba era más tiempo. Creo que se metieron una muy buena desvelada, todos ellos. Pero el resultado fue bueno. Obviamente, todo es parte de un aprendizaje, pero en general, un gran evento en lo personal. Y bueno, pues vamos a cederles la palabra también para que vengan, por favor, los TECDEPCO. Un aplauso para uno de los equipos ganadores del reto. Buenas, nosotros somos TECDEPCO. Somos Martín, Daniela y Juan. Nos falta Oscar, pero se fue a su pueblo. Ah, ya está. Bueno, lo que nosotros, nosotros nos tocó el reto de Oracle, que era analizar todas las datos que se nos daba de mi bici. ¿Todos conocen mi bici? ¿Alguien que no? No, está bien, está bien, para no saltarlo. O sea, mi bici es un servicio que ofrece el gobierno de Guadalajara, Zapopan, también en el Talquepaque y estas zonas. Que es, tú contratas el servicio de bici, puedes agarrar cualquier bici de cualquier estación y la puedes usar libremente dentro de un periodo de 30 minutos, creo que es, y ya la tienes que dejar en otra estación. Entonces, es algo muy útil para moverse dentro de la ciudad. Bueno, lo que nosotros tratamos de analizar, primeramente, tocaba conocer las estaciones que tenían un mayor flujo de, bueno, tenían un mayor tráfico en lo que eran entradas y salidas. Y esta fue nuestra primera gráfica. Déjenla explico. Bueno, lo que tratamos de hacer en esta gráfica es representar el flujo de las estaciones. Como pueden ver, entre más arriba y más a la derecha, más grande el círculo, significa que tiene más entradas y más salidas. O sea, simplemente el tamaño del círculo se calcula con la suma de las entradas, de las salidas, que es en el eje X, y de las llegadas, que es en el eje Y. Se puede notar aquí, como lo dividimos, los diferentes puntos, es en colores, pero cada color representa una estación. Tenemos la UDG para rojo, la de Zapopan centro es negro, la de Guadalajara es azul y la de Vallarta es amarillo. Con esta gráfica se puede notar que las de Guadalajara centro son las que tienen un flujo muy grande. Podemos ver que la 49, que es la de López Cotilla, Marcos Castellanos, que supongo que es una intersección, tiene mucho más flujo que todas las demás. Incluso estas siete de aquí, creo que son siete, por mucho le ganan a las demás estaciones. También en este gráfico se puede analizar, o sea, algo que puedes ver, es que si dibujas una línea, entre más abajo de la línea, significa que tiene más salidas a comparación de sus entradas. Lo que nos dice que el gobierno de Zapopan, Guadalajara, el que esté a cargo de esto, tiene que gastar dinero para tomar bicis que sobran de una estación a esta. Porque como tiene más salidas, las bicicletas no aparecen de la nada. Tiene que tomarlas de algún lugar y llevarlas. Entonces, puedes ver, por ejemplo, las estaciones que están por aquí abajo, son las que le cuestan al gobierno. La siguiente gráfica va a ser este pedazo de la gráfica, para que se analice mejor. Entonces, aquí se puede ver un poco más distribuido, pero aún así, Guadalajara Centro sigue ganando por mucho a ser una de las estaciones con más flujo de bicicletas. Esto fue simple, simplemente sumamos todas las entradas y salidas dentro de los horarios. Y como pueden ver, a las 7, gana por mucho. Es la hora pico de mi bici. Para limpieza utilizaban lo que es Python, Pandas y etc. Y a veces le tuvimos que meter mano al archivo de texto, pero... Sí, es que había un archivo que al final del texto era coma, 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 1900, coma, coma. Y simplemente lo tomamos desde ahí hasta abajo, que era... El archivo, lo útil, pesaba 2 megas, pero en total nos daba casi 17. Entonces, simplemente fácil, borramos y ya. También nos pusimos a analizar la tendencia de uso de cada estación. Lo que se nos ocurrió hacer es graficar con puntos el acumulado del tráfico. O sea, las entradas y las salidas las sumamos y graficamos los puntos por cada mes. Y después de eso usamos la regresión lineal para trazar esa línea y ver si tenía una tendencia de uso a la alta o a la baja. Con la ecuación de la recta podíamos tener la pendiente de la recta y así saber si era positiva significa que iba en aumento su uso y si era negativa, pues iba decreciendo su uso. Como nos pedían en el reto las tendencias de uso a la alta, pues esas fueron las que graficamos. Aquí está un poco desordenado. Pero estas son las estaciones que tenían un mayor uso, las que se iban usando más a través del tiempo. Después nos pusimos a analizar la relación que había entre las entradas, las salidas y la cantidad de espacios disponibles que hay en cada estación. La cantidad de bicis que caben. Lo primero que hicimos fue tomar las entradas de bicicletas como positivo y las salidas de bici como negativo. Y aquí diferenciamos, los morados son en las que hay más salidas que entradas y los puntos amarillos son los que hay más entradas que salidas. Eso graficándolo con la latitud y longitud para tener como un mapa. Podemos darnos cuenta que a la izquierda es donde más entra gente, donde hay más flujo de los demás. Salen y ahí entran. Ahí es donde debería haber más espacios para las bicicletas. Sin embargo, también coloreamos los slots, o sea, la cantidad de slots. Estos son 11 slots, 13 slots y así por diferentes colores. Y vemos que las que tienen más cantidad son otra vez los puntos amarillos. En la siguiente gráfica, que igual graficamos con latitud y longitud, nos damos cuenta que los puntos amarillos no están donde serían más óptimos, que es en la parte izquierda. Y esta data nos ayuda, le ayuda a mi bici a saber cómo mejorar su gestión, dónde poner más espacios, dónde reducir los espacios, para que sea más eficiente y no tengan que andar moviendo bicis para que esté parejo en todos lados. Lo que tratamos de hacer del demo, si le puedes dar clic, por favor. Bueno, pues, la verdad, ya eran las 6 de la mañana y se entregaba a las 11. O sea, lo que tratamos de hacer, lo que se tenía como ideal, era mapear cada ruta que se tenía, porque teníamos exactamente, bueno, teníamos de dónde se iniciaba un viaje y a dónde terminaba. También teníamos el tiempo de vida del viaje, porque la información que se nos daba decía ahora de inicio y ahora de fin. Lo ideal que tratábamos de hacer era que fueran apareciendo cada ruta, apareciera el tiempo, porque era una simulación en tiempo real, aparecía el tiempo que le tocaba y después apagara. Entonces, hubiera sido muy bonito ver, o sea, en tiempo real, todas las rutas que se generaron en 2017. Pero, ¿si puedes acercar un poquito más? Pero, si pueden ver, hay muchísimas rutas que se generan, porque estos datos simplemente son para, cada línea representa un viaje. Y de todas las líneas, solamente son las primeras dos horas que se activó el servicio del año 2017. O sea, de 7 de la mañana a 9, o sea, de 7 de la mañana a 9, del primero de enero, todas estas rutas ya se estaban haciendo. Y eso es nuestro demo. Gracias. Bueno, el siguiente equipo, porque había dos temáticas para el evento. El segundo equipo trabajó con datos igual abiertos. Quiero recalcar que esto es algo muy importante. Esto no fue un práctico ejercicio escolar, donde tú controlas la data y corres un algoritmo, no sé, como de clustering, y sale perfecto, ¿no? Y se ve súper bonito. Sino que los chavos se tuvieron que meter con problemas reales, con datos abiertos reales, y a partir de ahí, pues, tuvieron que ver que se daban cuenta que hasta estaban mal tomados los datos, como lo mencionaban, ¿no? Que le tuvo que cucharear. Pero bueno, hay errores, ¿no? Hasta en la adquisición de los datos. Entonces, por favor, al siguiente equipo, ganador, un aplauso para que nos describan el problema. Para que sepan en qué fue lo que trabajaron, por favor. Entonces, como ya se dijo, recibimos el reto que se trataba sobre partículas contaminantes en el estado de Jalisco, dividido en siete zonas del área metropolitana. Y, pues, esto, para que tengan una idea de lo que recibimos, fueron alrededor de 17 excels con 30.000 datos cada uno. Bueno, 30.000 columnas. Y, entonces, lo primero que se hizo fue una investigación previa para ver realmente de los datos qué era lo que íbamos a utilizar. Cuando hicimos la investigación, nos dimos cuenta que las partículas que íbamos a utilizar aquí, si las pueden ver, si no son elementos. Entonces, eso fue lo que nos concentramos en analizar. Porque dijimos, ¿para qué ahorita analizamos la velocidad del viento? Que no recuerdo si es WSP o WDR. Ah, dirección y velocidad. Entonces, dijimos, pues, ahorita no nos sirve nada a analizar la dirección y la velocidad. Entonces, eso fue el primer paso. Ya sabiendo qué teníamos en nuestras manos, lo que se hizo fue, ahora sí, el algoritmo. Pues, primero que nada, pues, ya que teníamos toda esa gran cantidad de datos, pues, nosotros nunca habíamos trabajado con tantos datos. Entonces, lo primero que hicimos, pues, fue averiguar qué herramienta es la que íbamos a utilizar para que nos facilitara todo este manejo. Y lo que hicimos fue utilizar la librería de Pandas en Python. Y, pues, con esto lo que hicimos fue crear lo que son data frames con una hoja de Excel. Y ya con eso, podíamos utilizar la herramienta Filter para poder filtrar elementos específicos que nosotros quisiéramos de la tabla. Y lo que nos concentramos fue en un elemento específico, en un área específica. Y filtrábamos eso de una tabla y creábamos con esto un nuevo data frame. Bueno, lo que hace principalmente este algoritmo es que una vez que ya tienes todas las columnas de cada Excel, se va por cada row. Y lo primero es el if, checa si... Ah, bueno, porque el método recibe qué área quieres revisar y en esa área qué elemento quieres revisar. Porque todas las áreas tienen todos los elementos y están todos revueltos. Entonces, esto lo primero que hace es encontrar cuál de esas es la que tú quieres y la que te sirve. y una vez que ya entró a ese if y ya es lo que tú quieres, agarra todas las horas porque lo que ven en las horas es en esa hora cuánto se encontró de esa partícula o ese elemento. Y ya, pues, al final de que ya recupera todas las 24 horas, hace un promedio que es el resultado de toda esa suma entre 24 y ya eso lo que regresa es un array y en ese índice está ese dato de ese elemento que quieres. Y nosotros solo hicimos el primer elemento en la primera zona, pero dado más tiempo este algoritmo sirve para cualquier elemento en cualquier zona y puedes recuperar cualquier información que tú quieras o necesites. Va, entonces ya con el algoritmo hecho, ¿qué fue lo que obtuvimos? Fue esta columna de aquí que le pusimos promedio por simplicidad. Después, lo que nos dimos cuenta es que había datos erróneos. Había ceros, había días en que los sensores no habían tomado datos, había strings, entonces era un bonon. Entonces la tuvimos que limpiar a mano. O sea, tuvimos que, bueno, sí fue a mano, o sea, no fue con el algoritmo en sí. Limpiamos los ceros, limpiamos los strings, limpiamos nada porque a veces no había nada. Y aquí están nuestros datos normalizados porque teníamos que normalizar los datos para que nuestra conclusión fuera creíble. Entonces, aquí vienen nuestras predicciones. Entonces, al tener nuestras predicciones juntamos de la zona agu del elemento monóxido de carbono y lo que obtuvimos fue esto. Son alrededor de 5.000 datos ya filtrados, ya normalizados. Entonces dijimos, bueno, lo que podemos hacer es una regresión cosenoidal que en principio no era tan acertada porque haciendo predicciones lo que nos dimos cuenta es que las predicciones tenían un error demasiado grande. En ciertos casos sí se acercaban demasiado, en ciertos casos eran muy diferentes. diferentes. Entonces, esa fue nuestra predicción, la primera. Y los chavos de Data Lab nos dieron un consejo. ¿Saben qué? ¿Por qué no mejor las separan en año y presentan eso? Entonces, aquí está año por año. No están todos los años, no se vería. Entonces, tenemos 96, 97, 96, 97 hasta el 2011 y lo que hicimos fue que en cada uno de ellos se hace una regresión dependiendo del tipo de datos que está recibiendo. Gracias a ello pudimos hacer predicciones más precisas. Y pues, fue todo. Gracias. Gracias. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a los muchachos por venir a presentar. Fueron lo que lograron hacer en 24 horas y saber que a veces no tenían conocimiento en el área. Entonces, yo espero que para los siguientes años ya cuando estudien más de esto les vamos a exigir más todavía. Ya no va a ser válido el cucharear los datos. Ya ese pretexto, ya ese cartucho lo quemaron. Ya. Pero bueno, es parte de, creo que todos en algún momento, quien no ha dicho, ahorita ya le llaman hiperparámetros, ¿no? Dentro de, Machine Learning, hay que ajustar algunos parámetros y ya le llaman escucharear, ¿no? Pero pues ya, hiperparámetros, selección de hiperparámetros, suena más nice. ¿Por qué no? Sí, suena más científico. Muy bien. Como saben, dentro de Datalab nos procuramos también tener como un path para poder hacer este tipo de actividades y tenemos talleres que ofrecemos. La temática, algo que me falta preguntar aquí hoy es, ¿cuántos de aquí es la primera vez que vienen a un meetup de Datalab? No, me da mucho gusto pues que sean tantos nuevos. Lo que estoy preguntando es qué pasó con los que vinieron el mes pasado. ¿Seguirán en el tráfico? No lo sé. Son preguntas. Pero, ¿cuál es nuestra temática para los talleres? Como pudieron ver, utilizamos una aplicación que se llama Ticket Control y le validan los boletos al entrar. ¿Esto para qué nos va a servir? Es una forma nosotros de que recabamos sus datos porque lo que necesitamos nosotros entregar la central para llevar el control. Como pueden ver, ellos tienen el control de las instalaciones y también es un co-working space en aquella área. Entonces, por eso que es importante llevar el control de todos los que acceden. Nosotros, aparte con esos datos, luego vamos a traer unas estadísticas interesantes porque creo que no están regresando todos. Y es algo importante para revisar. Pero bueno, a fin de cuentas son datos y podemos sacar conclusiones a partir de ellos. Y también, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos rifa para los que vinieron en el mes de febrero. Rifamos lugares para los siguientes talleres que ya están confirmados. Van a ser en abril el sábado 14 de 9 a 15 a 1 de la tarde y van a ser dos talleres. Uno va a ser estructura de datos y el otro va a ser el que ya se había dado, se va a repetir porque pues también la comunidad lo pidió que es introducción a redes neuronales. Entonces, se van a abrir los dos. Esa va a ser la misma fecha, van a ser simultáneos. Entonces, pues vamos a proceder ahora sí que a la rifa. Mano santa. A ver. Entonces, al primero, al segundo, al tercero. Al primero, ya rápido, a la rápida. Yo que quería hacer tiempo. Al cuarto, al último, ¿no? Uno no es así. No, a ver, vamos a ver. Me late que al tercero porque es uno para el de estructura de datos y otro para el de redes neuronales. Entonces, primero vamos a rifar el de estructura de datos. ¿Les late? Entonces, voy a pedir aquí ayuda de una persona de cada fila que me ayude a sacar un boleto por ir viendo. A ver, por favor, di el nombre. Es el tercero, ¿eh? Miguel Sepúlveda. Miguel Sepúlveda. ¿No está Miguel Sepúlveda? ¿No? Lo siento, Miguel. Si estás en la cámara y estás viendo, lo siento. Para que vean que no hay trampa, ¿eh? ¿Ese? El que se quemó. Julio Eduardo Mendizabal Prado. Bueno, Julio, lo siento, tampoco tú. ¿Quién guste? Vamos a ver quién es el que va a ganar. ¡Oh! Felicidades, Jessica. Y si estás aquí, entonces ya tienes una entrada. El ganador. Lo siento, vas a tener que seguir estudiando aunque no quieras. Muy bien. Ahora, pues para el de redes neuronales. ¿Dónde me había quedado? Bueno, A ver, Jessica, ¿tú qué ganaste? ¿A quién vas a quemar? No, no están repetidos como creen. Guillermo García Contreras. Lo siento, Guillermo. Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez tampoco ganó. A ver, vamos con el último. A ver quién ganó la entrada para él. Capaz que ya lo tomó, ¿no? Víctor Saldaña, Espinosa. Víctor Saldaña, ¿estás aquí? ¿No? Bueno, de todos modos guardamos siempre nosotros estos para los que lleguen a ganar. Muchas gracias, don Carlos. Y pues bueno, eso es lo que hacemos. Sabemos que todos estos temas de ciencia de datos es un camino largo. Sabemos que no se logra hacer en ocho horas ni en cuatro. Llevamos algunos de nosotros años estudiando esto y sabemos que nos faltan muchos años más, pero es divertido. Entonces, por eso lo hacemos. Y cada vez hay trabajos de mejor paga, entonces también eso ayuda. Digo, debe de haber una remuneración, no todo es por amor al arte. Pero bueno, esto sí, Eda Talap, sí es por amor al arte, créanme. Nadie gana nada aquí. Entonces, quiero presentar a la speaker de hoy, la maestra en ciencias, Edith, por favor, un aplauso para recibir a Edith. Por favor. Una pequeña biografía de ella, pues es egresada del SETI, del susodicho SETI, que a muchos les ha causado dolores de cabeza. Pues bueno, ella es una sobreviviente y triunfadora a la vez. También estudió la maestría en ciencias computacionales, egresada del CINVESTAB Unidad Guadalajara. Y actualmente está estudiando el doctorado. Entonces, pues qué mejor que cederle la palabra a ella, que ahora sí que va a tener la voz y cátedra aquí. Entonces, un aplauso de nuevo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como les dijeron, soy Edith Granados y vamos a hablar un poco de procesamiento digital de señales enfocado a mi área de investigación. Al final de la plática les voy a decir exactamente en qué estoy trabajando. De forma muy general vamos a ver cómo se puede procesar e interpretar las señales biológicas para hacer predicción de movimiento. Vamos a ver una breve introducción. qué son las señales y qué son las bioseñales y cuáles son los modelos existentes para hacer para hacer predicción de movimiento o para modelar el movimiento humano específicamente y una pequeña discusión al respecto. Muy bien. Se dice, las fases del andado o la fase de desarrollo motor más espectacular y probablemente más importante es el caminado de una persona y yo coincido con eso. Isaac Asimov decía que la diferencia entre nosotros y los seres digamos menos evolucionados es la curiosidad y qué es lo que nos permite tener esa curiosidad o poder acceder a satisfacer esa curiosidad bueno pues poder movernos. Para poder hacer esto es decir para poder movernos necesitamos de varios elementos desde el cerebro los huesos las articulaciones los músculos etcétera. Obviamente si alguno de estos es dañado pues definitivamente no vamos a poder desarrollar esa habilidad con la que fuimos dotados y esto pues afecta la calidad de vida de las personas. Desafortunadamente de las personas que más se ven afectadas por este problema son las personas de tercera edad ya que pues son los que van naturalmente debilitándose los músculos o debilitando esa posibilidad de caminar de desenvolverse de moverse etcétera. Si bien nos va todos queremos algún día llegar a tener esa edad y desafortunadamente padecer todos esos problemas. Se ha demostrado o hemos encontrado en nuestro alrededor que existen varios elementos que nos pueden ayudar a combatir esto es decir a volver a recuperar esa o más bien recuperar esa habilidad de movilidad entre sillas de ruedas las que les dicen andeadoras hay sistemas más evolucionados pero hay uno en específico del cual yo quiero hablar esos sistemas se llaman exoesqueletos y por qué quiero hablar de ellos porque su estructura su estructura perdón se parece tanto a la de los seres humanos que nos permitirían desenvolvernos sin estar pensando constantemente en que tendríamos alguna discapacidad o algún problema para poder movernos esos trabajos la verdad es que están muy muy interesantes en todos estos se trata de hacer que la persona mueva las piernas exactamente como lo haría cuando está sin ningún problema muscular sin embargo la mayoría de estos dispositivos lo que ellos hacen es cargar en el sistema una secuencia de movimientos que grabaron anteriormente de muchas personas y lo que hacen es promediar todas esas evaluaciones o todos esos movimientos para decir en promedio las personas se mueven así y generan unas curvas que ellos determinan que son las apropiadas y le cargan esos datos digamos para poder replicarlos cada vez que se activa algún sensor es decir cada vez que depende de la complejidad del sistema pero por ejemplo este es cada vez nada más que presionan un botón en este es un poco más complejo y determina si la persona se está inclinando por ejemplo y eso significa que quiere dar un paso si se mueve hacia atrás significa que se quiere sentar etcétera etcétera este de aquí es el sistema más desarrollado que está muy muy interesante y toma muestras de las señales de electromografía pero nada más como switches de on off es decir encender o apagar la activación quiero dar el paso o no lo quiero dar sin embargo tiene unas aproximaciones muy muy interesantes la forma en la cual estos sistemas está creado no es como nosotros nos movemos en realidad en la realidad nosotros prácticamente la información viene desde nuestro cerebro y se envía a los músculos en cambio pues ellos simplemente tienen trayectorias predefinidas que las activan o las desactivan esta diferencia hace que los movimientos que realizan estos exoesqueletos sea muy poco natural aunque en muchos comerciales se hable que se mueven de forma natural realmente son personas que de alguna forma están entrenadas para ya saben cómo hacer que el dispositivo se mueva como ellos quieren y está limitado a ciertos a determinados movimientos entonces la pregunta sería ¿cómo podemos utilizar las señales de nuestro propio cuerpo? es decir las mismas que está intentando enviar el cerebro a los músculos para poder crear un exoesqueleto con la capacidad de generar movimientos basados en las intenciones de las personas es decir que la persona idealmente nada más lo piense y el exoesqueleto se mueva como ellos están pensando bueno allá hablé un poco de bioseñales pero ¿qué son las señales y qué son las bioseñales? la definición que voy a dar en este caso es una señal es una cantidad que expresa un fenómeno físico y es lo podemos representar como una función f de t y está representada en función de una variable independiente que generalmente le llamamos tiempo no necesariamente es el tiempo pero generalmente lo es es decir por ejemplo si grabamos la voz de una persona lo tenemos en un registro y lo vamos a grabar por digamos una muestra cada milisegundo y eso está en dependiendo del tiempo o en razón del tiempo lo mismo sucede para la temperatura podemos monitorear temperatura y asignar por ejemplo una muestra a cada uno de los días o a cada hora etcétera etcétera e incluso no nada más tienen que ser con una sola dimensión sino que pueden tener varias dimensiones es decir las imágenes también son señales y ahora ¿qué es una señal biológica? ¿o qué es una bioseñal? que últimamente se está escuchando mucho ese término una bioseñal pues es una señal como todas las señales pero que en este caso la fuente es uno o varios sistemas del organismo es decir estoy hablando de uno o varios porque incluso muchas veces no queremos que sean varios pero desafortunadamente tenemos en nuestra información cruce de activaciones de otro lado del cuerpo que no queremos algunos de los ejemplos que les voy a poner en este caso son pues todos hemos visto la señal de un ritmo cardíaco aquí electroencefalografía que está muy muy interesante son muestras de activaciones cerebrales y en uno de los que son en este caso más interesantes para mí es la electroemografía la electroemografía es la lectura de las activaciones musculares hay dos tipos de lecturas superficial e intramuscular la superficial pues nada más se hace la lectura sobre la piel y de otra forma se haría insertando como un tipo de agujas que son electrodos para poder hacer la lectura de lugares muy específicos de los músculos en algunos casos se tiene que hacer cirugía para asegurar que los electrodos están insertados en los lugares apropiados o para hacer la inserción permanente de esos electrodos entonces muy bien ¿cuál es la fuente de estas activaciones? nosotros queríamos nada más que es las neuronas cerebrales sin embargo hay otra fuente que son las neuronas motoras inferiores en nuestra columna vertebral también tenemos unas neuronas que se encargan principalmente de los reflejos de enviar señales de forma más rápida de la cual lo haría nuestro cerebro entonces gracias a eso podemos tener reflejos sin que nosotros se mueven los pies sin que nosotros pensemos se contraen los músculos sin que nosotros cuando hace frío por ejemplo sin que nosotros enviemos esa información o indiquemos que queremos activar los músculos una vez que estas señales son generadas ya sea por el cerebro o por las neuronas inferiores la señal eléctrica viaja por el cuerpo y mediante unos cablecitos que se llaman dendritas axones perdón este van prácticamente conectados a unos grupos de fibras musculares entonces hay diferentes grupos y tipos de fibras musculares hay algunos que se encargan por ejemplo de las activaciones rápidas si nosotros sabemos que no sabemos si nuestro cuerpo se quiere mover muy rápido se van a activar un grupo de músculos un grupo de fibras musculares que son diferentes a las a los grupos de de fibras musculares que se activarían si nosotros estamos por ejemplo sosteniendo una pesa y que la tenemos que cargar por 10 minutos la diferencia nada más es pues la velocidad en la cual se activan y el tiempo que soportan estando activadas hay otro grupo de otro tipo de fibras musculares que es como un intermediario entre los dos entonces si nosotros como dije hacemos la medición de las de las activaciones musculares de forma superficial entonces prácticamente solamente estaríamos leyendo la capa que está más cerca a la piel entre entre más lejos estén estas fibras musculares de la superficie de la piel menor amplitud vamos a ver en la señal de esas activaciones de la información que se envía a esos músculos esto no necesariamente está tan padre porque hay muchos músculos que son muy importantes para determinados movimientos sin embargo están ocultos debajo de otros músculos entonces la colocación de los electrodos y la medición de las señales es muy importante ¿por qué? porque de eso va a determinar prácticamente cuál es la señal o qué tan ruidosa va a ser la señal que obtengamos idealmente tenemos que tomar la señal en la parte más gruesa del músculo para esto ya hay algunas especificaciones que ya están validadas entonces tenemos que seguirlas para asegurarnos de que estamos siguiendo las reglas y algunas de las cosas más importantes son poner los electrodos de forma paralela a la dirección de las fibras musculares asegurarnos de que esté lejos de otros músculos que podrían hacer ruido en la medición a eso se le llama cross tag como cruce hablado y en este caso para hacer la medición de unas muestras específicamente hicimos un sistema que estaba muy interesante en el cual teníamos un Kinect teníamos un sistema de electromografía y hacíamos que se sincronizaran las dos fuentes de información al mismo tiempo para poder tener registro de ambos y poder hacer una validación de ellos entonces gracias a eso pudimos obtener estas señales que en este caso fueron del bíceps y tríceps bueno este es el bíceps nada más uno diría ups bueno pues eso se ve como mucho ruido y esto es lo que deberíamos estar viendo si lo vemos así nada más no podríamos entender qué es lo que nos está diciendo esta señal afortunadamente hay como un mundo paralelo que se llama espectro de la frecuencia en donde podemos separar esta señal en varias señales y decir qué tanto de ese grupo de señales podemos encontrar en la secuencia que nosotros estamos leyendo ok entonces va si nosotros queremos hacer el análisis de toda la señal pues entonces tomaríamos el bloque completo si quisiéramos hacer un análisis de fracciones de tiempo para poder hacer el análisis en el aspecto de la frecuencia tendríamos que tomar secciones y a eso se le llama ventanas de tiempo entonces tomo una primera ventana y recorro un espacio de tiempo tomo la segunda ventana y así sucesivamente para procesar cada una de estas ventanas ok entonces supongamos que ya tenemos estas ventanas qué es lo que hacemos para poder quitar esas partes de frecuencia que no nos sirven bueno pues lo ideal sería poder tomar esto que se llama filtro pasabanda entonces esto quiere decir que solamente voy a dejar pasar el espectro de la frecuencia que para mí es relevante en este caso voy a eliminar totalmente cualquier señal que esté de este lado del espectro de la frecuencia y casi en su totalidad y casi en su totalidad toda la información que esté de este lado también entonces idealmente haría pues lo dividiría en dos haría un pasa bajas primero y después un pasa altas desafortunadamente hacer esto con los filtros normales con los filtros que normalmente se utilizan genera un de fase y esto es un desplazamiento en el tiempo es decir en el espectro de la frecuencia no lo vemos pero cuando nosotros ya lo vemos la señal en el espectro del tiempo como la queremos ver para poder interpretar qué es lo que queríamos visualizar tendríamos un desplazamiento en el tiempo para poder corregir esto hay algunas estrategias hay una que es muy común que se llama zero facing o de fase cero y lo que se hace es dado que en el espectro de la frecuencia tenemos algunas afortunadas coincidencias y propiedades con las operaciones podemos tomar la señal invertir la secuencia es decir si yo tenía el dato 1, 2, 3, 4 voy a colocarlos de forma inversa entonces tendría dato 4, 3, 2, 1 pasaría los filtros para hacer mi primer filtro pasabanda volvería y esto lo que va a ocasionar es que de nuevo como les dije hay un defase ahora hago la inversión de nuevo de esa señal y vuelvo a hacer el filtro y gracias a las propiedades de estos sistemas en el espectro de la frecuencia tenemos una corrección en el tiempo entonces gracias a eso tendríamos una respuesta sin ningún tipo de defase en el espectro del tiempo como dije esto solamente funciona si estamos analizando todo el set de datos si estamos analizando nada más de epoch o de ventana por ventana no es lo más apropiado pero esto es lo que se hace para analizar todo el conjunto de los datos una vez aprendiendo la relación podemos ver que de forma muy acercada podemos hacer una predicción del ángulo que era el dato real esto lo aprendimos con una red neuronal con el dato que era el real y en la parte de atrás está la predicción la predicción que hicimos si ven aunque no es muy preciso porque tanto los sensores no eran muy precisos la sincronización con el Kinect el Kinect utilizamos la versión 1 y definitivamente no es precisa por eso sacaron la versión 2 sin embargo pudimos obtener una buena predicción pero queremos más queremos más datos entonces ahí nada más fue una predicción con un solo tipo de dato que es la electromiografía que tal si pudiéramos hacer la predicción con otro tipo de datos por ejemplo un análisis de andado la presión plantar aceleración giroscopio o las muestras de los ángulos en los cuales nos estamos moviendo bueno pues de hecho desde hace muchos años muchos investigadores han invertido mucho tiempo en determinar qué modelo representaría un movimiento específico del cuerpo humano en este caso voy a hablar del andado pero esto puede servir para cualquier otro movimiento por ejemplo un grupo de investigadores realizar un modelo esquelético en el cual tú le puedes indicar exactamente cuáles van a ser las terminaciones de los músculos entre otras el tamaño de los huesos etcétera etcétera hay un modelo que se llama modelo tipo Hill este modelo lo que hace es definir cómo se movería o cuál sería la fuerza que ejecutaría un músculo dada cierta activación neuronal las fases del andado que no podemos dejar atrás y pues definitivamente tampoco las fórmulas de cinemática las ecuaciones de la cinemática que pues esas aceleración velocidad y desplazamiento es lo que vamos a necesitar siempre en este caso al menos ok entonces la idea principal de cómo hacer un sistema para poder predecir la cinemática de las extremidades inferiores y así poder decir cómo es que se va a mover una persona sería tener indicadores de intenciones que van a ser como los datos que yo voy a mostrar de ahí hacer mi procesamiento digital de señales para poder hacer una caracterización es decir determinar cuáles son las propiedades de esa señal que me interesan y eso tomarlo como entrada además de identificar en dónde se encuentra la persona actualmente para poder hacer una nueva predicción y obviamente después una actualización de esos valores en este caso yo estoy considerando que mis indicadores de entrada serían la activación muscular que es la electromiografía la presión plantar aceleración velocidad angular y el ángulo entonces si utilizáramos cada uno de los modelos que les presenté anteriormente entre muchos otros modelos que existen estaría muy interesante ver qué obtendríamos como predicción para cada uno de esos modelos entonces esa es mi primera aproximación poder determinar cuál es la predicción que esos modelos me dicen sin embargo cada uno de esos modelos me va a dar datos diferentes pero qué tal si yo quisiera saber en conjunto qué es lo que opinan todos esos modelos mi plan en lo que he estado trabajando estos años es en buscar la forma de fusionar esa información conjuntar esa información para que automáticamente se le vaya asignando pesos a cada uno de esos modelos y de esa forma yo pueda determinar o el sistema pueda determinar qué tanto se quiere mover la persona dentro de esta cajita me voy a regresar de nuevo dentro de esta cajita están los siguientes pasos entonces el estado anterior que es decir en dónde se encontraba la persona inicialmente una vez hecho esto se hace un cálculo por cada uno de los modelos y que cada modelo me diga qué tanto se tiene que mover la persona o a qué posición se tendría que mover la persona entonces aquí ya tengo la predicción de cada uno de esos modelos aquí voy a hacer una evaluación de qué tanto me ha servido cada uno de esos modelos hasta el momento en base a eso qué tanto me ha servido le voy a asignar una ganancia para que yo le dé más peso a los modelos que más me han servido hasta el momento entonces en base a eso se hace un cálculo de la incertidumbre y ya se obtiene la aproximación para poder regresar de nuevo tomar muestras y de nuevo hacer la siguiente predicción aquí también hay otro factor que es qué tanto digamos correr un algoritmo de aprendizaje y decir según la experiencia qué tanto debería de funcionar cada uno de los modelos entonces hasta ahorita en lo que hemos estado trabajando es en hacer el modelo hacer el modelo matemático programarlo ver qué es lo que nos está dando como datos y además tanto desarrollar los sistemas que vamos a necesitar para poder recolectar esos datos cómo hacer si es necesario los PCBs etcétera etcétera para muestrear esa información ¿por qué? aunque hemos buscado información en las bases de datos generalmente nada más se encuentra por ejemplo información de presión plantar y aceleración y no tiene nada de electromografía o electromografía y presión plantar pero realmente no hay un set de datos que esté lo suficientemente robusto para que nos dé toda la información que necesitamos ok hasta el momento parece ser que ha dado buenos resultados sin embargo hay algunas ventajas y desventajas con este plan ¿por qué? para cada movimiento que yo quiero predecir o para cada estimación que yo quiero realizar se tiene que conocer el modelo se tiene que conocer ya cómo cómo está planteado que se tiene que mover en esa situación esa es una desventaja y una ventaja al mismo tiempo porque estamos tratando con personas entonces de esa forma podemos ir incrementalmente agregando posibilidades al movimiento de una forma más regulada y una pregunta que yo me hago todos los días es ¿cuántos modelos son necesarios para poder estimar de forma correcta el andado de una persona? y pues eso es en lo que está trabajando últimamente si tienen alguna pregunta allá me preguntaron primero la muchacha hola buenas noches te voy a ser honesta entendí la mitad de lo que dijiste no soy experta en biología así que no entiendo muy bien la parte que explicaste acerca de los tipos de frecuencia de acuerdo al tipo de músculo que se está midiendo la parte de la señal pero no entiendo muy bien cuál es su relación o cómo se lleva aparte que no era el propósito de hacer la charla yo tengo una duda ahora que estás hablando del andar en estos momentos solo te estás enfocando a tratar como de estudiar o crear una especie de modelo predictivo para saber si personas mayores van a perder o están deteriorando su andar ¿es cierto? es lo que entendí de tu investigación para ese tipo de personas que tienen alguna discapacidad física estoy asumiendo que son personas de tercera edad porque son generalmente las que tienen ciertas características por ejemplo que las activaciones musculares o las activaciones neuronales siguen funcionando correctamente sin embargo los músculos ya no reaccionan igual y no hay ninguna atrofia por algún rompimiento etcétera y la idea perdón la idea es predecir el movimiento es decir si yo me encuentro parada en este momento y tengo un exoesqueleto puesto predecir qué es lo que la persona quiere hacer cuál sería según la persona el siguiente movimiento que realizaría y a eso es a lo que me refería con predicción de la persona que se que se lo que se lo que se Ok, entonces, ¿me preguntas si hay algún factor? Sí hay diferencia entre lo que sería con una persona que nada más tiene deterioro al andar en comparación a una persona que tiene algún otro problema. ¿Por qué? Por ejemplo, y de hecho, muchas de las personas que empezaron nada más con algún deterioro muscular, es tanto el tiempo que pasaron así, que los huesos muchas veces, los tendones empiezan a ser más rígidos, los huesos empiezan a deformarse un poquito, y si ponemos un modelo de movimiento que siga un patrón normal, entonces posiblemente podría dañar las articulaciones. Y de hecho, hay tratamientos, no tratamientos, terapias que las personas llevan antes de siquiera montarlos algún sistema de rehabilitación. Es decir, hay algunos dispositivos, por ejemplo, el que les había mostrado, uno que tiene como a una persona montada y idealmente la persona nada más se deja llevar, sin embargo, aunque la persona no hace absolutamente nada de movimiento o nada de fuerza para hacer el movimiento, se tiene que llevar todo un proceso de rehabilitación de como seis meses antes de simplemente subir a la persona y que esté parada en ese dispositivo. Entonces, por eso, principalmente es que estoy tomando esas asunciones, primero estoy tratando de restringir lo más posible el problema, verificar que sí funciona, y conforme se vayan haciendo pruebas y validaciones, ir dándole un poco más de holgura o libertad para probar con otras cosas. ¿Doctor? Hola, antes que nada felicidades por la investigación que está realizando. Complementando la pregunta de la compañera, quisiera saber cuál sería la discriminante para los individuos que son jóvenes, de cierta edad. Te pregunto esto porque podría darse que alguien sea diabético y tenga una neuropatía o algo así, ¿cómo afecta eso la lectura de los músculos? Me dio mucha curiosidad. Gracias. Sí, de hecho, hay varios factores que pueden afectar, especialmente en la electronografía, a la medición. Incluso hay personas que tomamos las muestras y tienen una señal muy, muy chiquita. Hay otras personas que es tan fuerte la señal que tienen, que casi, casi sin aplicar ningún filtro, es evidente cuál es el movimiento que está haciendo. Hay otras personas que hay tanto ruido por alguna razón, bajo los mismos parámetros, misma posición, mismo exactamente todo, mismo ambiente. Esas personas tenían una señal, por ejemplo, con muy altas frecuencias, es decir, se veía totalmente ruidosa. Hasta el momento en el que hacíamos el filtro, podíamos ver más o menos cuáles eran las fuerzas que estaba aplicando. Sí, definitivamente se tendría que hacer una prueba para evaluar qué tanta credibilidad, digamos, le vamos a dar a las señales. Y creo que de alguna forma también esta forma de atacar el problema de que automáticamente está asignando pesos de acuerdo a qué tanto le ha funcionado al mismo sistema, podría aportar un poco a que le aporte menos peso a la electronografía en caso de que la persona tenga señales muy débiles, etc. Es una pregunta más técnica, más que nada porque por cuestiones de algunos proyectos he tenido que sentarme a leer de Multisensor Fusion Information y me topé con Calman Filter, siempre te topas con eso, parece ser. Si me acuerdo bien, tiene su sistema, está definido por una matriz, la matriz define la estructura del sistema, en este caso serían los movimientos, supongo los grados de libertad del cuerpo humano, más o menos. Y de repente estaba yo pensando en una cosa que usó, recuerdas a Arturo García García, que en un momento usó algo parecido a un gradiente descendiente usando la matriz de información de Fischer. Y cuando estaba viendo la demostración del Calman Filter, me di cuenta, no podría ser usado eso para optimizar esas matrices que ves ahí. Era una idea que se me ocurrió mientras leía, no sé si lo estás considerando, y usar una función de costo como una simple cuadrática para tratar de obtener tu modelo. Muchas gracias. Lo voy a checar porque es una propuesta muy interesante, ya que en este tipo de modelos, o al menos lo que yo estoy estructurando como mi modelo, que va a ser la predicción, para cada uno de los modelos de predicciones, es decir, para cada una de las predicciones, se tiene que hacer una matriz, como decía el doctor, y se hace todo un proceso para esa sola matriz. Entonces, entre más predicciones, entre más modelos tengamos, más complejo va a ser todo, si podemos de alguna forma reducir el número de operaciones, si se puede reducir la complejidad, si se puede reducir la forma en la que se obtiene el error, pues reduciría significativamente el tiempo, y con muchísima más razón en este caso, porque lo ideal sería que fuera en tiempo real. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna, anímense. Pues bueno, un fuerte aplauso por favor para nuestra ponente. Entonces, como ya estamos haciendo costumbre aquí en Datalab, queremos darte y entregarte un pequeño reconocimiento, en nombre de todo el staff y la comunidad. Ahora sí que tú tomarte el tiempo, porque sabemos que preparar esto, pues lo presenta en media hora, pero preparar una plática te conlleva mucho más. Entonces, gracias por compartir ese tiempo con nosotros y este conocimiento. Entonces, otro aplauso por favor. Gracias. De todos modos, los invito a que más al rato, ahorita, que vayamos a estar allá afuera, la ataquen con preguntas, aprovechenla. No dejen que se vaya hasta que les resuelva todas sus dudas. Es en serio. A lo mejor ya con una cerveza a uno se les hace más fácil. No sé, creo, me ha tocado verlo. Pero en general, es la idea en general, para que ustedes también aprovechen. Dejen, acá me están ayudando mucho. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es darles un pequeño espacio a una nueva comunidad que está emergiendo aquí en Guadalajara. Entonces, por favor, muchachos, vengan por acá. Tienen un pequeño anuncio que hacerles. Así que les cedo la palabra, por favor. Bueno, hola a todos. Él es Miguel y yo soy César. Y recientemente, creo que apenas hace unos cuantos meses, empezamos un capítulo de la organización Papers We Love. No sé si alguien conoce Papers We Love. Ok. Eso es bueno. Bueno, una pequeña introducción de qué es. Es una organización a nivel mundial que inició en Nueva York. Y ellos lo que buscan son dos cosas. Uno, tener una apertura hacia los artículos científicos. En el sentido de que no sea un conocimiento limitado a ciertos lugares, sino que sea abierto a todo el mundo. Entonces, para eso ellos tienen un repositorio que pueden meterse a papersweblog.org. Si no me acuerdo. Donde tienen un repositorio lleno de puros papers, que son totalmente gratuitos. Entonces, hay la base de ciencias computacionales, pero ya cada vez tienen más, desde cosas como economía o cosas como más de ciencias políticas incluso. Entonces, la idea es que sea más abierto. Y su segundo objetivo es tener capítulos estudiantiles en el mundo. Para, bueno, no estudiantiles, sino capítulos de la organización en el mundo. Para tratar de expandir este tipo de approach a los artículos científicos. Y lo que se hace en esos capítulos es tener pláticas con gente que ha hecho tanto papers, o simplemente gente como nosotros, que somos estudiantes y que no hemos hecho nada. Aún, tal vez. Pero que nos gusta y que nos hemos pasado no días, no semanas, sino tales meses leyendo algo y que decimos, oye, estuvo muy padre, que al final entendí algo. Y que nos gustaría compartirla a la comunidad. La siguiente sesión es el martes 24 de abril. Las sesiones son el último martes de mes. Y en esta ocasión vamos a tener un pequeño taller de introducción, sobre todo más dirigido a gente que tal vez no tiene nada de conocimiento sobre papers, o que son estudiantes como nosotros. Para una pequeña introducción de que qué son, qué no es, qué sí es. Y pequeños básicos o tips básicos de cómo leer un paper. Lo más sencillo. Y ya después tendrían presentación. Nuestro foro está abierto, entonces si a alguien le interesa presentar algo que les encantaría presentar a la comunidad, nos pueden contactar. Nos pueden buscar en Twitter. Nos alcanza a ver también, pero es atpapersweelovegdl. Y también en Facebook es diagonal P-W-L-E-G-D-L. Y pues, no sé si quieres agregar algo. No, sí, agregar. Es que nunca quiero hablar. Está abierto a cualquier tipo de contenido, ya sea tanto de computer science, como de matemáticas, de química, de finanzas, etc. Entonces, si a lo mejor ustedes se animan, jálense gente de otros lugares, de otras áreas, pues que saben que les gusta también todo esto. Tal vez algo rápido que me gustaría agregarles. Que la razón por la que empezamos esto, más allá de que nos gusta, fue que nos tocó por diferentes situaciones darnos cuenta que tal vez en Guadalajara, o en general en México no se tiene una cultura tan, de que una forma de conocimiento son los papers. Y lo referimos, por ejemplo, en nuestro contexto de universidad, es más el hecho de leer X referencia en un libro o algo. Y si quieres estar en la punta de la tecnología, en la punta de lo que está pasando en el mundo, muchas veces tienes que recurrir a papers y no se instruye tanto. Entonces, a través de este foro queremos empezar a mover más si queremos conectar con universidades, queremos conectar con más empresas, o con gente que tal vez tenga en algún otro lado alguna investigación y que les gustaría compartir algo. Así que eso es todo, ya no les quito más tiempo. Gracias. Un aplauso, por favor. Es lo bonito, ¿no? Cualquier iniciativa con tal de compartir el conocimiento. Se iluminan los ojos. Entonces, una parte vital de la comunidad son las personas, ¿no? Pero también alguien muy importante son los patrocinadores, porque los patrocinadores, nadie los obliga a apoyarnos. Entonces, el hecho de que lo estén haciendo, y que permitan crear estos espacios, para que nosotros podamos estar hablando y poder compartir esto, también ahora sí que es por amor al arte y también querer que esto crezca aquí, y es muy importante. Entonces, por favor, reciénme con un aplauso a Tatiana, que quiero cederle la palabra para que nos platique un poco de central. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta. Rapidito, quiero saber si me pueden levantar la mano los que es la primera vez que están acá. Ah, buenísimo. Entonces, sí, sí les cuento qué hacemos y qué somos. Si no, los iba a invitar a las pizzas. Vale, bueno, les cuento bien rápido. Somos en el Centro de Innovación y Emprendimiento Central Bosch. Muchos, después de los meetups, tanto con los organizadores y conmigo, nos vienen a preguntar qué es este espacio que hacemos. Somos como un tech hub. Así que tenemos varias actividades dando vueltas. Entre ellas, la Academia de Central. Tenemos el desarrollador experto de Google, nuestro director de la academia. Tenemos cursos de front-end, back-end, básico, avanzado. Esperamos que tengamos cursos de data pronto. Y, bueno, tenemos también las comunidades que son muy importantes para nosotros. Son el corazón de Central. Y, además de eso, después hablamos chicos. Ahí, los de Papers We Love. Tenemos también los espacios de co-work, oficinas privadas, co-work fijo, co-work abierto. Estamos abriendo un laboratorio de IoT, el Connectory. Así que, cualquier duda que tengan, si quieren venir a visitar el espacio, si quieren días de prueba para venir a probar los espacios de trabajo, con mucho gusto me contactan a tatiana.central.com. Con doble A. Así que, muchísimas gracias. Bienvenidos, todos y todas. Y, felicitaciones por este Meetup. La verdad que, súper bien. Y, bueno, que lo sigan disfrutando. Gracias. Gracias. Y, bueno, antes de terminar el cierre, bueno, si se fijan, tenemos varias cosas planeadas para el mes de abril. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Bueno, es que el siguiente mes de abril es nuestro segundo aniversario de Batalab. Ya vamos a cumplir dos años. Entonces, sí, es algo muy, muy, muy importante para nosotros. Y, a la vez, esto quiere decir cómo ha ido creciendo la comunidad, ¿no? Y eso es algo que también es emocionante al ver eso. Entonces, ¿por qué? Si se fijan, bueno, ahorita le faltó a Tatiana comentarlo, porque ella también es parte de la organización. Entonces, ¿cómo van a empezar todos nuestros festejos? Primero, pues, estén atentos en nuestras redes sociales, ¿no? Que es lo más importante. Ya llegamos, creo que cerca de los 1.900 likes en Facebook. Así que yo espero que ya por el siguiente Meetup ya estemos en los 2.000. Espero. Así que denle like todos, abran ahorita la. Datalab community, like. Los que no le hayan dado. No, bueno, pero estén atentos ahí. Entonces, ¿cómo van a iniciar todo abril? Si se fijan, vamos a tener varias cosas. Entonces, hay un evento dentro, igual, de Talentland, llamado ComFest. ComFest, de hecho, la organizadora es Tatiana, es parte de ella. Y está organizando ahora sí que a todas las comunidades aquí de Guadalajara. También ustedes se pueden integrar si quieren. Es el día de hoy. Entonces, la idea del ComFest es mostrarnos todas las comunidades juntas en un espacio dentro de Talentland. Entonces, eso va a ser el martes en la noche, igual, para todos los que quieran saber, ¿cómo se construye una comunidad? ¿Qué estructura tiene o por qué? Pues, es el espacio para ir y preguntar. Entonces, después, tenemos el miércoles 4, a las 3 de la tarde, ya les había dicho, nuestro panel. Entonces, también ahí los esperamos. Va a ser un panel grande. Tenemos un espacio para más de 100 personas, así que también los esperamos allá. Va a estar interesante. Se va a poner buena la plática. Espero que no haya discusiones fuertes. O sí. Bueno, depende. Y luego también tenemos los dos talleres, el 14, y que es sábado. Que luego también, si siguen nuestras redes sociales, pues, van a ver, ¿no? Van a abrir toda la comunicación para los talleres. E igual vamos a tener nuestro meetup. Así que, si se fijan, tenemos muchas cosas, muchas sorpresas. Va a haber más. Así que, estén pendiente de ello. ¿No? Y pues, igual, como lo mencionó Tatiana, nuestros patrocinadores de Central Bosch, ahora sí que ellos son los que disparan la pizza y las chelas, que ahorita va a haber acá afuera. Ahora, entonces, recuerden, si siguen teniendo dudas, va a estar nuestro speaker. Atáquenla de preguntas, por favor. Aprovechenla. ¿No? E igual, saben que cualquier cosa, pues, estamos todo el staff y con gusto podremos atender todas las preguntas que puedan tener. E igual, si alguno, reitero la invitación, somos una comunidad que cualquiera puede integrarse y el punto es abrir estos espacios. ¿No? Que podamos convivir entre estudiantes, profesionistas, especialistas, industria. ¿No? Entonces, pues, muchas gracias a todos. Nos despedimos de las personas que están en streaming. Porque luego se nos olvida despedirnos. Así que, muchas gracias por seguir. Igual, si luego quieren verla, pues, van a estar en las redes sociales los videos para que puedan seguir. Los que están en Guadalajara siguiendo el streaming, si quieren pizza y chelas, pues, tienen que venir. ¿No? Entonces, pues, ya sin más que decir, pues, muchas gracias a todos. Y, pues, ahora sí, a comer. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.